Yo pensé que con una rosa te enamoraría, también creí que como una posta, que no existe en detalle, se me montes que puedan conquistarte a mí. Yo pensé que con una rosa te enamoraría, también creí que como una posta, se me montes que puedan conquistarte a mí. No hay nada que te impresione, que te conquiste Algo tan triste que me lleva a la frustración Es un deseo que me abandona Desierto que desaparece, la luz en la oscuridad Mis ojos brillan por ti Hoy me di cuenta que tú lo que quieres Quieres acción, rápido, que no te saque a pasear, mina Rápido, que te coma rápido, que entre Llena dentro de ti y que te llegue al vientre Que en de siempre, como amo siempre Que a ti lo que te gusta es maltrato A la RP, lo ha pasado en un buen rato En un arrebato, que se quite tu gato Yo soy el que mato Y el que me creí con una rosa Me enamoraría Creí que con una posta Ya no existen detalles No pueden conquistarte a mí Poema, hay una canción que te dedique a ti No pueden conquistarte a mí Poema, hay una canción que te dedique a ti No pueden conquistarte a mí Me miro al espejo y pienso que se me ha olvidado La forma de tratarte bien Se me acaban las esperanzas hoy Solo contigo me he sentido tranquilo Te pido que me quieras como yo te quiero Me desespero tanto Y no aguanto a mí No pueden reparar No pueden conquistarte a mí No pueden conquistarte a mí No pueden hollowísima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.